Liturgia de las Horas Tiempo Pascual, Viernes de la Quinta Semana, 15 de Mayo, Hora Sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cuando la luz del día está en su cumbre, eres, Señor Jesús, luz y alegría, de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida. Eres resurrección, palabra y prenda, de ser y de vivir eternamente. Sembrada de esperanza nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, de tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza, cabal a acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre Onipotente, por tu Hijo Jesucristo, hermano nuestro, vivirá ahora el fuego de tu Espíritu, haciendo de esta tierra un cielo nuevo. Amén. Salmodia. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la Carta a los Gálatas Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y gentil, ni entre libre y esclavo, ni entre hombre y mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, al ver al Señor, aleluya. Oremos, Señor, concédenos realizar plenamente en nosotros mismos el misterio pascual para que la alegría que experimentamos en estas fiestas nos dé una fuerza constante que nos lleve a la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.